...que ya nos acompaña al Shakira, Panchito Contreras, a toda la gente que ya nos acompaña Vámonos para hacer la música señores, 30 minutos de música y sabor Esta es la música y el ritmo que mueve a México Vamos a chingarnos una guarachita sabrosa para bailar y gozar señores El ritmo sabroso de la guaracha ¡Este es el sabor! ¡Dice! ¡Dice! ¡Báilele! ¡Y se abra, que se abra, que se abra esa rueda! Y por día estamos en Asitonía, Disco Moby Panamá Disco Moby Panamá ¡Abró bailando señores! El solar del compas El sabroso de la guaracha, eh El muñeco de oro Esto sí que lleva sabor, sabor Era bajo y paro Rompe los sabrosos Solo será de este mundo, será Como el sismo sonero Demonio La de este mundo, será de los ¡Báilele! Demonio lo sabe Y porque llegaron mis canales Los vivos reyes Los chabancos de Caudilá Y vinos al pudo y a la música ¡Este es el sabor! ¡Este es el sabor! ¡Aquí iniciamos, eh! Ayer con la gente de Calepalpla Allí en el 40 Hoy estamos en Coquifén, Iscali Con la gente de Las Torres Desejando al rompero, al rompero Rompe los sabrosos, dice Sigo Chagalín Dice que en la madrugada ¿Quién? Ha sentido el tropelín Mira qué bonito baila ese chamaco Cuando pasa, será de ¡Come viejitas! Era del otro Esos primos reyes, eh ¡Cone olorotos! Y se abra, que se abra esa rueda ¿O será del otro? Para mi niña Alexa ¡Cone olorotos! Tan bella, tan guapa ¡Ocho! ¡Ándale! ¡Dale sabroso! ¡Oye, ay, ay! ¡Esta para comer viejitas! ¡Muy bien desde Palcaba! ¡Esos primos reyes! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Con el sonido, imagen ¡Eeeh! ¡Carralito el Junior! ¡Facísimo Junior! ¡Facísimo Junior! ¡Casa tomado! ¡Eeeh! 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 Que no asegura que sea Para toda la familia García Que sea de oro Con sonido Silverson Y feo Todos mis carnales Tenía forme Ya nos vemos el domingo Era de este mundo Yo lo yuca Con sonido la conga Con sonido la conga Silverson Era de ti Como viva el otro ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Camina, Camina! ¡Eeeh! Los hermanos Contreras Y porque si Checaron los hermanos Contreras El Mateo Por titlar México De Plata Desdejando el famosismo Romero Solo dice que el pitaje Es como yo Tenía por mejor un coro Pero este mundo será del otro ¡Dice! ¡Dice! El demonio no sabe Chile es amor Este mundo será del otro El ritmo de la guarachita Para bailar y gozar ¡Dice! El ritmo de la guarachita ¡Dice! Así se hace el sábado, así se hace la música. Apenas se han agitado los motores, señores. Tiro pelón. Tome el remolio, mando a verlo. Y por día estamos en la sintonía. Disco, móvil, para más. No es bueno. Báilele sabroso. Mi niña Teresa, que tiene el amor, que quiere llorar. Échale. Sonido de imagen. Sonido de brosón. Silver sol. Disco, móvil, para más. Se va mi guanacha. Una guanachina, guanachina. Ese roberto de iscales. Anda asomando sin miedo. Báilele. Se va. Estos en detalle. Donde nacen los éxitos. Vamos a ir. No hay un segundo. No hay un segundo. Salud deражill. Sí. Pero aquí vamos.